de bravo.com Insomnio, drama, recuerdos en camas, billetes en llamas Me odias o me amas, ya no importa nada La noche y la mañana, algo empieza si tu acabas Insomnio, drama, recuerdos en camas, billetes en llamas Me odias o me amas, ya no importa nada La noche y la mañana, algo empieza si tu acabas Paseos por el barrio, G, soltamos la presión Tengo proyectos, todo Dios pensando en números Hoy el cartero rula malas noticias, respiro prisas Ralladas o lisas, déjate la camisa como top model, model Enamorados de la misma que el que no vuela corre Problemas por caladas, como volver al cole sin mochila Como que entienda mi ciencia esa piba, bajo a por priva No cí la iris como Dylan, tres activa Al parque los locos, por la avenida jode el clima Chándal y pluma, cerveza fría Policías, cubren policías, ignorancia Yo me ciño al día a día masticando tracks El porrón es del lunao y mañana por otra galaxia Se hace la loca pero no me hace falta Yo tengo que estar despierto por si acá estoy dentro Insomnio, drama, recuerdos en camas, billetes en llamas Me odias o me amas, ya no importa nada La noche y la mañana, algo empieza si tú acabas Insomnio, drama, recuerdos en camas Billetes en llamas, me odias o me amas Ya no importa nada La noche y la mañana, algo empieza si tú acabas Cuando me pongo a escribir me siento libre Esas putas lo piden que yo venga a partir Cuantos van a por mí y a mí me pone que me tiren Que me mire cuando voy a irme Yeah, les pongo firmes A mí no me la cuela, sé que finges Me quedan las secuelas de los fines No tengo suficiente pa' comprarte lo que pides Lo que hoy ganas, mañana lo pierdes Haciendo business de viernes a viernes Bebo para olvidarte, fumando verde Jugando con la muerte, no tengo nada que perder Solo contra todo, joder Yeah, nada es para siempre Yo nunca tengo suerte Tu grupo es una mierda pero vende No esperes que te compre, somos bajo cero, che Paseo por el barrio Soño, drama, soño, drama, bajo cero, che Lo que señor es la buena No esperes quebreak, possessionple de primer No esperes de convertirse No esperes que desee No esperes que trailers